Yo solo soy un hombre feliz, del cielo vino una linda mujer Su amor me dio, oh oh oh, es la historia de mi amor Es la historia de mi amor Nadie le da tanto amor como yo, como la siento tan cerca de mí La cariño, no olvidaré, oh oh oh, es la historia de mi amor Es la historia de mi amor El rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre, por siempre yo he de querer, tener, tener junto a tus pies Por ser, por ser el único al fin, mi corazón solo llora por ti Quiereme sin temor, oh oh oh, es la historia de mi amor El rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre, por siempre yo he de querer, tener, tener el único al fin Por ser, por ser el único al fin, mi corazón solo llora por ti Quiereme sin temor, oh oh oh, es la historia de mi amor 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 Gracias.